Miren lo bueno en la vida, miren este es mi Guayaquil, un corazón tan gigante, nadie se mueve de aquí. Santiago de Guayaquil, 194 años de independencia desde aquel 9 de octubre de 1820. Cuna de Grandes, ciudad de muchos, ciudad de todos. Conocida como la Perla del Pacífico, ciudad hermosa que alberga aproximadamente 2.350.915 y más personas. El tráfico, agentes de tránsito, los vendedores, su gente, sonidos característicos de Guayaquil, tierra que recibe al que quiera venir y quedarse. Ciudad de guerreros trabajadores que día a día luchan por salir adelante y encuentran aquí el lugar perfecto para hacerlo. Metrópoli que no se olvida, que se extraña cuando estás lejos. Cola 10, cola 10, rico los bollos, calientito los bollos, venga los pasteles, agua 25, comercio donde sea, malecón para pasear, parques donde correr. Siempre hay algo que hacer. Grito de gol de Barcelona y Emelec. El país se paraliza cuando hay clásico del astillero. Los equipos más populares del Ecuador. Estrella de octubre que irradia fuerza, alegría y ganas de hacer esta ciudad la más bella de todas. Este es mi Guayaquil. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Carajo! ¡Viva Guayaquil! 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 Gracias.